Muy buenos días, tardes y noches gente, aquí estamos de nuevo en Warcraft 3 Reforges Vamos a continuar, estamos en la parte de dos de dominar una tierra Ya dije en la anterior gameplay que... Perdón gente, me piqué al pie Que íbamos a continuar, que vamos a intentar partirlo Ya hemos hecho una misión de ellas, ya hicimos la misión de Ingeniero Gathlow Tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que nos ha enviado por hacer Thral Después de el desafortunado encuentro... Entendido colega ¿No puedo curarla? Sí, sí puedo curarla Con aquel hombre, bueno, ganase el sustento Para intentar quedarnos aquí en Ogrimar Ya que Thral nos ha ofrecido su hospitalidad Rexxar dice, bueno, pues ya que me tengo que quedar Pues tendré que hacer algo, ¿vale? Para intentar ayudar, ya que voy a quedarme aquí No voy a estar con los brazos cruzados Así que una de ellas ya la hemos hecho Que es la desilla del túnel Para conseguir agua potable para Ogrimar Estamos en la formación de Ogrimar Formación de la capital de los orcos ¿Vale? Y ahora vamos a ir, pues... No sé si a los arpías Vamos a pedir a los arpías que está la más cerca posible, ¿vale? Os recuerdo un poquito la misión La vamos a leer un poquito Que es la amenaza de las arpías Matar a Sangrepluma Volver junto a Nazgrel Nazgrel te ha informado de que las malvadas arpías Están saqueando las caravanas de suministros de la horda Quiere que pongas fin a la amenaza de las arpías Matando a su líder, Sangrepluma Pues nada Vámonos Voy a sacar a la misa Let's go Vamos para arriba Y vamos a por la silla No tenemos mucho tiempo, guerrero Debes destruir a las arpías Antes de que ataquen otra caravana Pues ya está Lo que pasa es que aquí donde pongo... Hostia, es una mierda Este... Ponga donde ponga la webcam, gente A ver, un segundo Ponga donde ponga la webcam Al final siempre termina jodiendo, tío A ver, voy a intentar Subirla un poquito ahora Vale, voy a dejarla aquí arriba Más o menos por ahí Para intentar que tampoco tape ahora los Los... Yo lo iré El... El chat O lo que vayan diciendo en los comentarios Bueno, vamos por aquí A ver, están por aquí arriba Pero tenemos centaur Están dando la moral por aquí Vale Esto tendría que ir para la derecha Vamos para acá y para la derecha Al acecho Vamos a ir empezando un poquito a poco, gente Deambulo solo Libera a la bestia Uy Me huelo algo Vamos a por este Primero Por colmillos y garras Vale Lo que no quiero es que me vengan siete, ¿vale? Este está solo Este está solo Vale, si podemos ir matando uno a uno Va a ir muy bien esto Vale, uno a uno Bien Nuestros caminos convergen Así, muy bien Joder Joder, y también Mierda por detrás Ojo ahí, tenemos el libro Libro de inteligencia Proción de curación Perfecto Let's go Al acecho Bestia Vamos Libera a la bestia Por colmillos y garras Rotan Que malo, tío Te mola mi gran bola Vamos que Eh, ¿cómo puedo subir hasta aquí? Que me deparará el camino Me dice que es por aquí abajo, ¿verdad? Vale, pues vamos por abajo Nuestros caminos convergen Por colmillos y garras Vamos a subir un montón de experiencia Con estos personajes, tío Por aquí Actúo por instinto Me vuelo algo Vamos para acá Ojo aquí Están muchos Por colmillos y garras A ver Uno solo Nuestros caminos convergen Como te gustan las travesuras Mi presa se acerca Vale, tiene que ser por aquí arriba Me vuelo algo ¡Dos atatan! Sí, una, una Uno, dos Actúo por instinto Uh, mucho oro ahí, ¿eh? Al acecho Y por aquí abajo Nuestros caminos convergen Broche Esta debe de ser una de las caravanas De las que hablaba Nazgrel ¿Veis? Que si así podéis ver bien Los... El texto Vamos ¿Por colmillos y garras? Al acecho Tendremos que subir Pero quiero ver Todo esto Uno solo Bestia fiojosa Ojo Me vuelo algo Libera a la bestia Centauros Uh, ¿qué ha pasado ahí? Por colmillos y garras Es que quiero verlo Nuestros caminos convergen ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Escucha, forastero Me queda poco tiempo Los chamanes Hemos sufrido el ataque De una banda de brujos desertores Nuestros semejantes Pero leales A la legión ardiente Los brujos Han robado Uno de nuestros Artefactos sagrados Y han Huido a las colinas Sin duda Celebran Un aquelarre secreto Cerca de aquí Venga a los fantasmas De mis hermanos Asesinados Y recupera El artefacto robado Es imposible Imaginar El mal Que podrían Desatar Con su poder Volvemos A estar Los Orcos Seguimos estando Ligados Todavía Siguen estando Algunos ligados A la legión ardiente Bueno A ver Vamos a verlo El aquelarre de los brujos Acabar con el aquelarre de los brujos Recuperar la reliquia sagrada Reunirse con Mor Cantolupo Un grupo de brujos orcos Renegados Fieles todavía a la legión ardiente Han tenido una emboscada A una calabra de chamanes Y han robado su reliquia sagrada Venga a los chamanes caídos Destruyendo el aquelarre secreto De los brujos Y recuperando El artefacto robado Pues Vamos a hacerlo gente O sea Lo tengo claro Lo tengo muy claro Eh Lo que pasa es que Actúo por instinto Son mucha gente aquí eh Estoy que me salgo Estás dingo Listo para la estrella Te salta mi furia Que me deparará el camino Estás dingo Libera a la bestia Bestia piojosa Let's go ¿Dónde coño están los brujos tío? Vamos Listo para rastrear Tengo que enfrentarme con todos los cangrejos Actúo por instinto Este lugar apesta a maldad Debe de ser el escondite de los brujos Están chulos Están muy sencillas tío Es un mismo mapa Pero Mola Misa Vámonos Deambulo solo ¿Dónde estáis cabrones? Un intruso Matadlo hermanos Deprisa What the fuck Son muchos gente Estoy que me salgo Dale colega Hijo de No, no, no Tenemos que ir Que va, que va, que va Dios A revenir Ha visto como hemos caído Gente Eso han vuelto Ah, claro Han vuelto a salir Porque como no He guardado la partida Pero como han vuelto a salir para acá Pues vuelven a salir Supongo Porque todos estos ya murieron A ver, ¿puedo comprar algo? Vamos para acá arriba Si no recuerdo mal Agilidad al héroe Inteligencia al héroe Y fuerza al héroe Ya has vuelto Los truenagartos eran demasiado para ti Fuerza Agilidad Es fuerza este hombre Así que vamos a coger uno más de fuerza Vámonos Que me deparará el camino Y nos vamos Me vuelo algo Un poquito más de fuerza Un poquito Actúo por instinto Vamos a ver Vente para acá A ver Ojo, cuidado Que tengo preguidos ¿En serio? Nuestros caminos convergen Nuestros caminos convergen ¿Volven a salir todos? ¿O qué coño pasa, tío? Actúo por instinto No, por aquí todavía no No, no, no Ojo, ¿qué pasa, tío? ¿En serio? Bueno, a mí aquí no va a hacer nada Contra ella, pero bueno Vale Nuestros caminos convergen Vale Al acecho Segundo round Actúo por instinto Por lo menos habrán caído algunos Deambulo solo Actúo por instinto Vamos a ver cuántos han caído Me vuelo algo Si son esos podremos, yo creo Desata mi furia Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos por los pequeños Hijo de Dale, colega Vamos Cae, cae, cae Cae, cae ¿Pero cae? Debería desaparecer Debería desaparecer Debería desaparecer Debería ir desaparecer Debería ir desaparecer Vale Que me deparará el camino Que venga solo Entendido, colega Nos atacan Lo que tú quieras Vale Deberían desaparecer ¿Cómo te gustan las travesuras? Están ahí ¿Cómo te gustan las travesuras? Vale, yo creo que se puede ver Yo, gente Rodarán cabeza Por la tribu lanzanedra Vamos, vamos Siempre un placer Vale Cuando se me cura Aguanto Aguanto, aguanto, aguanto Aguanto Bien Vale, colega Venga Se lo llevamos A ver cuál es Relique saca Un poderoso artefacto sagrado De los chamanes orcos Se toca velocidad de ataque Velocidad de movimiento Aumenta la velocidad La resistencia Se acumula El aura de resistencia Bien Vale ¿Cómo te gustan las travesuras? ¿En serio? Échalos de aquí Ya está Al acecho Venga, vamos a hablar con el chaman Deambulo solo Y misión terminada Los espíritus de mis hermanos Ya descansan en paz Gracias, guerrero Has librado al mundo De un terrible mal Siento que mi muerte Se acerca Coge el artefacto Y el resto de nuestros objetos Utilízalos Para llevar gloria A la horda Descansaré Más tranquilo Sabiendo Que están En manos Honorables F por el chaman Caído Bueno Inteligencia Lo ponemos a tocan Hay que tomarse la vida Con cara Esa Da mi furia Y esto Es zarpa de chamán Poción de mana A ver Los chamanes Las reciben Tras completar Su entrenamiento Zarpas de chamán Aumenta Hace puntos de daño De ataque Vale Y poción de mana Que se lo vamos a dar A rexas Vale Let's go Vale Pues esto es hecho Vámonos para arriba Vamos a por las partidas Vamos a por las Arpíes Pues misión secundaria Hecha Mola Habría que explorar Todo el mapa Para saber Que leches más Por ahí Por aquí Vamos a hacerlo Gente No hay prisa Para hacer esta campaña O sea que Con tranquilidad Voy a hacer vídeos De media hora Así que tranquilos Vamos a hacerlo Sí gente Libera a la bestia Bueno Tema Mola Mola Das Dingo Vale Colega Rodará Además así también consigo oro Para los libros De verdad Mire bien Vale Ojo Que si nos ponemos juntos Yo también sé poner mana Se ha cargado el totem Qué cabrón Mira cómo va la fuente Bueno pues nada Vamos por ti Nuestros caminos son verdes Pues nada Venga ya hombre Venga vayan mirando aquí Esto es pasta Para nosotros Bestia piojosa Libera a la bestia Me vuelo algo Actúo por instinto Para que hay algo Sí Échalos de aquí Y encima touch Nuestros caminos convergen Al acecho Ojo que lo están resucitando Deambulo solo Libera a la bestia Te mola Mi gran bola Mi presa Se hace Ojo eh Échalos de aquí Listo Para rastrear Por colmillos Y garras Vamos Desata mi furia Bestia piojosa ¿Quién coño Lo está resucitando? Libera a la bestia Que me deparará El camino Por colmillos Y garras Bestia piojosa Vale Libera a la bestia Una puna Un libro O algo Si me gustaría tener por aquí Por colmillos Y garras Bestia piojosa Ah es pasta Simplemente Me vuelo algo Vamos a cargarlo todo Libera a la bestia Por colmillos Y garras Ojo Actúo Por instinto ¿Esto qué es? Deambulo solo Tú supones Era más adelante Nuestros caminos Convergen Vale Bestia piojosa Quiero darme una vuelta Por todo el mapa Tío Ya Ya tengo curiosidad Si salen misiones secundarias Actúo Por instinto Libera a la bestia Vamos por aquí arriba Nuestros caminos Convergen Más cosas de la horda Por aquí Bestia piojosa Ojo Me están andando por aquí Por colmillos Y garras ¿En serio? Hay que tomarse la vida Contra la feca A ver ¿Qué hay por aquí? Me vuelo algo Vale Estos son carnes Estos son cositas Que buenas Que me deparará el camino Deambulo solo Vale Pues Un lechuvino a nivel 6 Y uno a nivel 8 Pues let's go ¡Bestia piojosa! ¡Échalos de aquí! ¡Qué rápido! Como se frota ya el equipo ¿Eh? ¿Cómo se frota el equipo? Actúo Por instinto Nuestros caminos Convergen ¿Cómo te gustan las travesuras? ¡Tresata mi burla! ¡Listo para rastrear! ¡Tras bien! ¡Vale! ¡Listo para rastrear! Aguanta súper poco Tío El... El maleficio Vamos a curarnos Vamos a terminar con todo O sea... ¡Libera a la bestia! ¡Hola! Otro más por aquí Y otro por aquí Me huelo algo Vale, por aquí no podemos cruzar ¿Verdad? Me angulo solo No podemos cruzar por ahí Al acecho Actúo por instinto Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí arriba? Me huelo algo Nuestros caminos Convergen ¡Uuuh! ¡Los atacan! ¡Bestia piojosa! Vale, cae rápido también De nivel 8 Pero fijas como cae ¡Libera a la bestia! ¡Pues bien! ¡Libera a la bestia! ¡Libera a la bestia piojosa! ¿Dónde vas? ¡Por colmillos y garras! No dan nada O sea, simplemente es oro Vale, pues ya está Pues terminado Vamos a para acá ¡Libera a la bestia! ¡Libera a la bestia! A ver Por el agua no podemos pasar Así que tengo que estar para acá Un segundo ¡Uuuh! Con tiempo, gente Tornudado Y os puedo dejar sordos Si no ¡Échalos de aquí! Actúo por instinto Estamos Nuestros caminos convergen Por aquí abajo Falta buscarlo de aquí abajo ¡Libera a la bestia! Falta buscarlo de aquí abajo ¡Bestia piojosa! Cerca el camino de sanación ¡Pon colmillos y garras! ¡Mola! Estoy que me salgo Desata mi furia Abajo ¡Libera a la bestia! Más abajo ¡Oh, una piedra! Interesante Y esto ya lo hemos hecho antes Me faltan los chubinos Es este Es el último que me falta Vale, todo esto ya he revisado Bueno, todavía no Falta esto por aquí Velocidad Vámonos Me vuelo algo Actúo por instinto Deambulo solo ¿Qué hay aquí? Me vuelo algo Pues esto ya lo hemos hecho Actúo por instinto Nuestros caminos convergen Supongo que será más adelante esto Al acecho Vale, ya he visto todo esto Nuestros caminos convergen Nos vamos a ir, gente Me vuelo algo Vamos a ir para aquí Al acecho Deambulo solo ¡Los atacas! ¡Bestia piojosa! Vamos Por colmillos y garras Actúo por instinto ¡Qué buena cosa, tío! Dejadme cosas por ver ¡Ahí va! ¡Se me deparará el camino! ¡Libera a la bestia! No creo que me deje nada por ver por aquí Vámonos por arriba Y ya vamos a palazar a los pies Y lo dejamos dejar por ahí Por allá de 25 minutos ¡Bestia piojosa! La rexa acaba de subir ¡Vamos! ¡Desata mi furia! ¡Cómo te mida la travesura! ¡Vamos! ¡Por colmillos y garras! ¡Vamos por las espías, gente! ¡Libera a la bestia! ¡Échalos de aquí! ¡Por colmillos y garras! ¡Listo para rastrear! ¡Vamos! ¡Me vuelo algo! ¡A por las espías! ¡Vámonos! ¡Bestia piojosa! ¡Libera a la bestia! ¡Por colmillos y garras! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Nuestros caminos convergen! ¡Deambulo solo! ¡Vamos! ¡Libera a la bestia! ¡Dale un libro! ¡Bestia piojosa! ¡Basta! ¡Dale un acecho! ¡Dos mil, eh! Vamos a comprar bien los libros ¡A ver! ¡Me vuelo algo! ¡Dale un acecho! ¡Let's go! ¡Libera a la bestia! ¡Totem! ¡Mi presa se acerca! ¡Es muy rápido, tío! ¡Un libro que no hace falta poner totem, eh! ¡Bestia piojosa! ¡Échalos de aquí! ¡Por colmillos y garras! ¡Bien! ¡Va a dedicar el rámpagos! ¡Nuestros caminos convergen! ¿Qué es? ¡Va! ¡Libera a la bestia! ¡A la rompo esto! ¡Dante! ¡Deambulo solo! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Esto no es experiencia! ¡Qué me deparará el camino! ¡Vamos! ¡Actúo por instinto! ¡Experiencia free! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deambulo solo! ¡Vamos! ¡Por colmillos y garras! ¡Bestia piojosa! ¡Vamos allá! ¡Una más! ¡Por colmillos y garras! ¡Ya por la última! ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Con las últimas! ¡Ojo! ¡Son muchos! ¡Bestia piojosa! ¡Bestia piojosa! ¡Puedo utilizar el martiño! ¡Pero no quiero gastar maná de Dexar! ¡Porque prefiero sacar el marronete! ¡Bestia piojosa! ¡Mi presa se acerca! ¡Al acecho! ¡No, no! ¡Pero que se vaya! ¡Nuestros caminos convergen! ¡Bestia piojosa! ¡Libera a la bestia! ¡Por colmillos y garras! ¡Libera a la bestia! ¿Qué queda? ¡Atocha! ¡A por la tocha! Habéis cometido un error viniendo aquí. No os tenemos miedo, orcos. No permitiremos que los expulséis de nuestras tierras. Mi intención nunca ha sido darte caza. Pretendo enterrarte aquí. Con todos los errores y con todo el perfil. ¡El inventario está lleno! ¿Te mola, mi gran mola? ¡Uh! ¡Montón de oro, tío! ¿Cómo te gustan las travesuras? ¡Tas, dingo! ¡Listo para rastrear! Vamos a matar todo esto y ya nos vamos, gente. ¡Runa de mana! ¡Libera a la bestia piojosa! ¡Échalos de aquí! ¡Vamos! ¡Me vuelo algo! Pues ya está. ¡Nuestros caminos convergen! Lo que son las arpías estarían reventadas ya. Otra misión terminada. ¡Por colmillos y garras! Nos faltaría la última parte. Aunque todavía no queda mapa por descubrir, ¿eh? ¡Me vuelo algo! ¡Ah, para abajo! ¡Libera a la bestia! Falta mapa por recubrir. ¡Let's go! Venga, vamos para Orgrimar. No sé por qué, pero yo siempre, antes de leerme bien las misiones y tal, hace unos años no llamaba Orgrimar, llamaba Ogrimar. Ogrimar. O-G, no, ojo, E-O-R. No sé por qué decía Orgrimar, y es Orgrimar. Por aquí que no creo problema. Vamos para adentro. Y hablamos con este que es con el que hemos terminado. ¡Uh, que puedo comprar! Mi presa se acerca. ¡Ah! Las caravanas por fin están a salvo. Buen trabajo, guerrero. La Horda está en deuda contigo. Ve al arsenal que encontrarás bajando por el camino y diles que te mando yo. Te ofrecerán una gama de objetos exóticos. ¿Y el arsenal? Al acecho. Deámbulo solo. Arsenal. ¡Uh! Listo para rastrear. No está nada mal. Hostia, no está nada mal, ¿eh? A ver. Uno de fuerza no me interesa. Cinco de daño al héroe mientras lo lleva. Aumenta la deuda al héroe y 50 puntos de vida mientras lo lleva. Aumenta la de fuerza. Aumenta la de 4 de agilidad e inteligencia del héroe. Convoca el ataque para fallar un 15% de las veces. Aumenta la fuerza y inteligencia y la de agilidad del héroe que lo lleva a 5 puntos. 7.000. Que no tengo 7.000 ni de coña. Al llevar los puestos aumenta a 5 puntos la deuda y la velocidad de ataque un 5.000%. Reduce el 70% de daño recibido de los ataques de distancia. Y proporciona a unidades cercanas a un punto de bonificación de defensa. También aumenta 7 puntos la deuda al héroe. Prefiero este, gente. Prefiero este. Que... Como estáis viendo... Otro para el aire, enemigas... Esto me da exactamente igual, gente. Vamos a dejarlo aquí. Y esto aquí. Vale, prefiero la armadura a todos. Porque es todo, gente. Completar la tarea de Dektar. El clariviriente. Esto lo veremos en el siguiente gameplay, ¿vale, gente? No quiero seguir aguantando. Así que vamos a lo de siempre. Guardar partida. Rexar 1. Sobrescribir. Y en el siguiente gameplay haremos esa misión. ¿Vale? Porque así no son misiones muy largas. Vídeos muy largos. Y nada, espero que os guste. Como siempre digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Ahora vamos a hacer es unbrador de ceremonias.